En la casa del patrón Ay que a gusto se trabaja Pero yo perdí la chamba Por la gata tan relaja En la casa del patrón Ay que a gusto se trabaja Pero yo perdí la chamba Por la gata tan relaja Ay que gata tan relaja No más me anda molestando Porque le pise la cola Ya me andaba rastuñando Me llevaron el testigo Y se me escapó la novia Porque el novio era mi amigo Anoche fue un matrimonio Me llevaron el testigo Y se me escapó la novia Porque el novio era mi amigo Pero ya de vez en cuando Te ligue a la mirada Y por poco se descuida Yo me amarro a su puñada Mi suegra se está muriendo Ya se va con el eterno Ojalá y que se muriera Para que eres de a su yerno Mi suegra se está muriendo Ya se va con el eterno Ojalá y que se muriera Para que eres de a su yerno Mi compadre se embriagó Esta mano de la cruda Ojalá y que se muriera Pa' quedarme con la viuda Pa' quedarme con la viuda